... Estamos de vuelta en El Mirador, vamos a hacer una parada en el camino para hablar de solidaridad... ...y de una asociación muy volcada con la sociedad en general y que sigue luchando cada día como es ADACA. Muy buenos días. Hola Ana, buenos días. Lili, Ana María y Ángel y gracias por venir otra vez más a nuestro programa. Ya, ya, te montaste más tiempo aquí que en mi casa. Esta es tu casa, pues sí, la casa. Bueno, vamos a hablar de una gala solidaria que se va a celebrar el día 2, vamos a hablar también de ADACA, por supuesto... ...de los últimos acontecimientos y novedades, cómo vais, pero sobre todo, ya que la última vez que estuvisteis aquí... ...fue para hablar de la desaparición de vuestro compañero Jesús, que hacemos un llamamiento... ...por si alguna persona lo había visto después de ir a ese viaje, a Huelva era, si mal no recuerdo... ...pues lamentablemente, pues Jesús ha aparecido. Sí. Ha aparecido... ...apareció el viernes por la noche y a los alrededores del hotel y al parecer, vamos, ahogado. Ahogado. Ahogado, por lo visto, ahogado. No sabemos si cayó en una marisma, si cayó en un lago, eso ya la autopsia lo dirá... ...no lo sabremos nunca, pero desgraciadamente apareció ahogado, sí. Bueno, nuestro más sentido pésame, Ángel, porque ha sido una desaparición muy dolorosa, muy lamentable. ¿La familia cómo está? Pues lógicamente está bastante afectada, hemos estado ya con Luisa, con su mujer, desde aquí le damos un abrazo... ...y realmente ha sido un trauma muy fuerte para toda ADACA y para todas las personas que estábamos con ellos ese día. Yo creo que es algo que se va a mantener en nuestra vida como un hecho muy doloroso, muy traumático. Bueno, esperando siempre que no vuelva a ocurrir nada así. Esperamos. Porque, bueno, cosas así, pues, aturden un poco el día a día y sobre todo que, bueno, se pierde una vida y eso no se puede. De esa forma tan... De esa forma, ¿no? Tan inesperada, ¿no? Y que esa persona, pues, no sabía a lo mejor dónde estaba, dónde iba. Vosotros nos disteis cuenta y ya te digo, os digo, nuestro más sincero pésame por la familia. Y, bueno, volviendo al tema de la gala, una gala fantástica que va a ser el día 2 para todos los públicos y con fines muy concretos, que no es solamente una gala, es una fiesta de la solidaridad. Contame un poquito cómo nace la idea y, bueno, que nos vamos a encontrar ese día 2. ¿Dónde? Porque ¿dónde se celebra? En el baluarte de la Candelaria. Bueno, ¿a quién empieza a contarme? A ver. Lili. Pues, en ADACA hay una rehabilitación infantil, que tenemos 32 familias y, bueno, debido a que los tratamientos son muy largos, son crónicos y son muy costosos, pues, es muy difícil salir adelante con el equipo multidisciplinar, que hay que pagar los sueldos. Y, aunque recibimos subvenciones y ayudas de muchos organismos, pues, nunca es suficiente para cubrir los gastos de tratamiento. Entonces, entre todo, entre los padres, los profesionales, la dirección, la asociación, la presidencia, todo, pues, pensamos en que podíamos recurrir a ayuda social y pensamos en un evento, en realizarlo este año y creemos que... Es la primera vez que se realiza. Sí. Bueno, de esta magnitud, sí, sí. Hemos realizado varios, pero siempre por el mes de mayo, desde el 2010, estamos realizando eventos. Lo que pasa es que este es un sitio más concreto, es más enfocado al programa de menores, otro año ha sido enfocado totalmente a la asociación, y este año, pues, se ha enfocado más a los programas de menores y a la rehabilitación. Bueno, ¿y quién puede participar de esta fiesta? Podemos ir todos lo que queramos. Todo el mundo, contra más gente, mejor. Paso falta llenarlo. Claro que sí. La finalidad es que vayan las familias. Familias. Familias, familias. Bueno, Ángel, una cita, digamos que, vamos a decir, imprescindible en nuestro calendario, porque se trata de ayudar. Todo lo que sea ayudar y conocer lo que hacéis en la asociación, bienvenido sea. Sí, yo me gustaría también hacer un punto de inflexión y, bueno, transmitir a la sociedad, porque parece muchas veces cuando hablamos de daño cerebral siempre hablamos de personas adultas, de personas mayores, que es cierto, pero que también el daño cerebral, como ya hemos dicho otras veces, existe en los niños. Desde cero, vamos, desde prácticamente en posnacimiento, durante todo el periodo de infancia, se están produciendo daños cerebrales. El accidente cerebrovascular, que, bueno, pues que es una edad bastante compleja, bastante difícil y que, lógicamente, requiere muchísima ayuda. Muchísima ayuda y mucha complicidad con los familiares, con los amigos, con la gente que integra en la asociación y mucha comprensión también, ¿verdad? Muchísima, hombre, dentro del daño cerebral, por ser niños, creo que a todos nos toca un poquito más la fibra, ¿no? Y siempre estamos ahí buscando cosas nuevas, intentando, ya te comenté la otra vez que vinimos, que nuestra intención es hacer un centro de rehabilitación infantil, ¿no? Y seguiremos buscando los medios y seguiremos empeñados en lo mismo, ¿no? Porque hay muchísimos niños, no solo los que están en la DACA, ¿no? Hay muchísimos niños, igual que con mayores, con daño cerebral, que están en sus casas. Y, desgraciadamente, los padres no pueden pagar una sanidad privada, o sea, no pueden pagar un sitio privado. Y nosotros sí ofrecemos precios de asociación, igual que los adultos, pero no llega. O sea, a los niños no les llega esta relación, los padres tienen que cubrir una parte igual. No es suficiente, claro. No es suficiente. Hombre, sería suficiente si nosotros contratamos dos profesionales y ponemos a los niños, pues igual que se pasa con los mayores, a jugar al parchi y cosas así, pero nosotros, tanto los mayores como los niños, sobre todo más, lo que tenemos es un espíritu rehabilitador. Entonces, nosotros apostamos por lo máximo. Nuestro equipo, ya te lo comentaba ahora Lili, nuestro equipo de menores, son cinco profesionales. Entonces, pocas asociaciones tienen un equipo tan bueno, ¿no? Y seguiremos apostando, pues, por ampliar niños y ampliar profesionales. Pero, claro, necesitamos ayuda. Y la ayuda, pues, desgraciadamente, es dinero. Claro. Y tiene que venir de donde tiene que venir. De donde tiene que venir, claro. Exactamente. Y viene poco. Son cinco profesionales y, exactamente, ¿qué hacen esos cinco profesionales? ¿Cómo es el trabajo? Pues, lo importante es que todos tenemos el mismo objetivo. Que el niño sea lo más autónomo y su desarrollo sea lo más parecido a niños que no tienen un daño cerebral. Y somos un fisioterapeuta, un logopeda, un terapeuta ocupacional, un pedagogo y yo soy neuropsicóloga. Y, bueno, trabajamos todos interdisciplinarmente. Claro que sí. ¿Los niños notáis la evolución de los pequeños? ¿Cómo se sienten? Pues, sí. Hemos visto muchos cambios. Nosotros estamos en contacto con los colegios, con los profesores, con los médicos rehabilitadores, con todos los que trabajan con el niño, que no solo somos nosotros, con los padres, por supuesto. Y tú vas viendo cambios. Vas diseñando programas respecto a unos objetivos acordados con la familia y vas viendo cómo el niño va progresando y consiguiendo los objetivos. Esta coordinación de menores la tenéis allí mismo, en la asociación, aquí al ladito, en la zona franca. Pero, como bien decíais, necesitáis más todavía. Pues sí. Hombre, necesitamos un espacio específico para los niños, porque por la tarde están... Que estés separado de los adultos. Claro, por la tarde tenemos un programa de tarde con personas mayores y están los niños. Y, claro, ya no es que compartan espacio. El problema es que ellos necesitan espacio para ello, pues, para una sala multisensorial que tenemos, para tener su propio material. Entonces, el material, si vais allí y lo veis, que está embalado desde hace un año y pico, no lo pueden usar porque, claro, las salas son nuestras, no nuestras, son de a daca por la mañana y es de la unidad de día. Entonces, los niños cuando van por la tarde tienen que usar las cosas que tenemos nosotros, porque no podemos estar embalando y desembalando. Claro. No tenemos un sitio fijo donde ponerlo. Entonces, tenemos a la vista un local con zonas francas, la verdad, se están portando muy bien con nosotros, entonces tenemos ahí un local a la vista y esperemos que nos ayuden, porque, claro, todos no es tener un local, luego el local hay que adaptarlo, hay que panelarlo, que no se soluciona con tener un local, así que también pedimos que hay quien pueda colaborar con nosotros. Bueno, y un equipo humano también, claro. Yo creo que ya no bastan cinco personas, habría que tener más personal, ¿no?, para atender a esos niños, o con los cinco va bien. No, no, no. Depende del número de niños. ¿Cuántos niños tenés? Ahora mismo estamos, este año hemos atendido a 32. 32. Y estamos hablando de edades, incluso recién nacidos, imagino. De 0 a 18. De 0 a 18 años. O sea, ahí todos están juntos, tampoco hay una diferencia entre ellos. Son tratamientos individuales, casi todos. Y, bueno, que, bien, que lo que pasa es que necesitamos seguir creciendo, y lo que ha dicho Ana, y ahora con el local nuevo hay que adaptarlo, o, en fin, hay que, necesitamos ayuda. Bueno, esta gala lo que va a ayudar es a concienciar a la sociedad, poner de relieve que este problema existe, que hay niños que son afectos. Como bien decías Ángel, no solamente es cuestión de adultos, que siempre, no es que se nos olvide, sino pensamos en la infancia y no podemos, no deparamos en que hay pequeños que han sufrido accidentes, que han nacido ya con esta discapacidad, y hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo de relieve, ¿verdad? Sí, y lo que vamos a intentar, pues, a través de esta fiesta, como tú dices, y como decía Lili, que sea una fiesta para todos. Allí va a haber talleres para niños, va a haber guarderías, para que los padres puedan escuchar las agrupaciones que vengan a actuar. En los talleres, pues, va a haber de todo tipo. Va a haber, pues, lógicamente, un servicio, pues, posiblemente de full track, de las caravanas estas. Esto que está tan de moda, ¿verdad? La verdad que hemos intentado, pues, que sea lo más aséptico y que también, pues, sea lo más organizado posible. Entonces, lo que intentamos es eso, que las familias vayan con sus hijos, que puedan estar tranquilos y, de alguna manera, pues, que a DACA el daño cerebral infantil, pues, sea más conocido y llegue más claramente a la sociedad. Bueno, vamos a hacerlo todavía más atractivo, como, pues, explicándoles de qué va el tema. Son cinco euros la entrada. Es un precio, podríamos decir, simbólico. No nos va a suponer tampoco un gran desembolso y vamos a pasar una jornada muy divertida. Lo que no sé exactamente a qué hora empieza, ¿no? A las seis. De las seis de la tarde a las dos de la madrugada. Madre mía, eso es maratoniano. No hay excusa para no pasarlo bien. Y, además, con comida y todo, vamos a pasarlo muy bien. Bueno, talleres, divulgades, aula sonora, que arte, karaoke, abanicos, marionetas, técnicas plásticas, talleres de inclusión y magia. Y luego, en cuanto a actuaciones, pues, tenemos carnaval. Sí. O sea, que tenemos la cazuela, el coro de Paco Mora, los agitadores, un fallo lo tiene cualquiera. Este año salimos de milagro, una especie en extinción, los camellos y Welcome to Cabaret. Y presentado por Julio Álvarez y Valdés Chico. Y con la presencia de arte y decoraciones, que pintarán en directo. Todo hay que decirlo. O sea, que va a ser un espectáculo muy completo. Sí, sí. ¿Habéis tenido que trabajarlo mucho? ¿Cuánto tiempo para poner en pie este espectáculo de tantas horas? Pues, unos cuantos meses. Los padres han ayudado muchísimo, han organizado casi todo. Realmente lo han organizado ellos. El cartel lo han organizado las familias, todos los padres. Y, bueno, nosotros hemos intentado ayudarle en lo que hemos podido. Y, bien, bueno, es un tiempecito, un tiempecito. Bueno, y el resto de compañeros de ADACA que están allí en vuestras instalaciones, que estarán al tanto de esta fiesta, súper contentos también, ¿no? Y van a participar, imagino, ¿no? Van a ir todos. Sí, 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 van a colaborar tanto en la organización un poco, manteniendo el orden y algunos, vamos, tú sabes lo que es todo el tema organizativo. Comprarán su entrada, como es lógico, intentarán llevar a la familia, todos llevarán a su familia también y allí estaremos todos, hombre, ADACA tiene que estar toda presente. Estaremos todos allí. Bueno, esto empieza a las seis de la tarde. Supongo que a partir de las seis serán los talleres, ¿no? Sí. Allí al aire libre o dentro de... De las bóvedas. De las bóvedas. Y luego ya a partir de más por la noche, como hay lugar para cenar y para tomar algo, pues ya empezarán las actuaciones, ¿no? Sí. Empezarán las actuaciones. Tenemos también previsto lo que era una tómbola y una subasta porque están colaborando distintas entidades con ADACA. Entonces, por ejemplo, el Cádiz Club de Fútbol ha donado una camiseta firmada por los jugadores. Esperemos que el 2 de julio sea... No, no llega todavía. Ay, no llega. Y estaremos ahí. El Valencia también ha donado otra camiseta con la firma, el Real Madrid de baloncesto y, bueno, ahora estamos... Un capote de José María Manzanares firmado por él. Y ahora lo que estamos es intentando con las grandes superficies a ver si donan algún elemento que sea un poquito más atractivo. Les estamos mandando cartas y la idea es que a ver si nos donan una bicicleta, una pelota, es decir, algún elemento... Algo así llamativo. Para las amas de casa también. Claro que también, claro, para el hogar, claro. Una lavadora para una ama de casa... Bueno, para una ama de casa y para un amo de casa, ¿eh? Vamos a hacer neutros para una casa, ¿eh? Y, bueno, esto se va a regalar una tómbola, ¿no? Sí. Se va a hacer una tómbola, ¿no? No hay una tómbola y una subasta. Ah, estupendo. Bueno, pretendemos que determinadamente, como el capote o la camiseta del Cádiz, pues haya gente que pueda dar, no sé, lo máximo. Claro que sí. Bueno, las entidades y asociaciones y instituciones a las que llamáis a las puertas, ¿cómo se están portando? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Todos los días estamos recibiendo un paquetito de alguna empresa y, sí, es que nosotros hemos dado un número de cuentas y hemos solicitado esos artículos para la tómbola y para la subasta y están respondiendo, ¿verdad? Sí, sí. También comentarte que hemos puesto una fila cero para aquellas personas que no pueden asistir y quieran contribuir y quieran ayudar, pues se hace un ingreso en la cuenta y pagan la entrada, o lo que quieran, quien quiera pagar algo más de la entrada. Y, hombre, con eso también colaboran, que no puedan estar, que no sirven las cosas, que no puedo ir. No, hay una fila cero. Claro que sí. Hay un número de cuentas para que... Sí, sí, sí. Para que ya ponga muy importante. Hombre, porque lógicamente que no pueda ir, pero aquí lo que prima es ayudar, ¿no? Ayudar. La fiesta está muy bien, se pasa muy bien, pero ¿qué sentido tiene si no es para ayudar? Tiene que ser muy participativa y, hombre, está abierta todo Cádiz y parte del extranjero, ¿no? Claro que sí. Está abierta todo el mundo. Bueno, en cualquier caso, en la página web de ADACA se puede encontrar toda la información, en Facebook también. Vais actualizándolo. Toda la plantilla de ADACA constantemente lo estamos subiendo a Facebook, los padres, estamos pegando carteles, dando flashes. Entonces, información hay. Lo que hay, eso falta que respondamos todos. Bueno, yo os tengo que dar la enhorabuena porque hay que ver qué trabajo hacéis, ¿eh? Porque inventaros cada día cosas nuevas que poner en marcha, festivales como este, encuentros, yo que sé, infinidad de cosas para crecer, crecer para conseguir fondos para que no falte de nada a estas personas afectadas. Imagino que es una lucha diaria, ¿no? Una lucha diaria y dolorosa porque realmente, en ADACA, como yo digo, llevo poco tiempo directo, pero hay una concentración muy intensa de dolor, ¿no? En el fondo, el daño cerebral es lo que provoca a toda la familia por ese dolor. Entonces, es un trabajo intenso por parte de los profesionales que están volcados absolutamente. Y, bueno, lo que pretendemos a través de esta fiesta es que la gente, la sociedad lo conozca y entre en contacto con ellos. Por cierto, hemos invitado a todos los partidos políticos para que también asistan y den ese respaldo que también necesitamos desde esos estamentos sociales, ¿no? Que nos representan. Bueno, ADACA puede presumir de ser una asociación que trabaja muy bien en el acompañamiento, en la seguridad de estas personas, satisfacción, imagino, aunque queda todavía mucho por recorrer y mucha ayuda que recibir, pero, bueno, tú como presidenta satisfecha, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, en ADACA todos, empezando por Milia Primera, son muy exigentes y... Como para no, ¿eh? Estamos hablando de la salud, ¿eh? Claro, exacto. Entonces, siempre vamos a estar igual. O sea, haremos ahora con los niños, con menores, esta gala y luego por el día del daño cerebral, pues haremos la gala de ADACA que llevábamos dos años sin hacerla y ya teníamos pensado retomarla. Entonces, volveremos a hacer otra gala, celebraremos el día del daño cerebral. Este año creeremos que sea lo grande. Primero empezaremos por Sevilla, le haremos un gran día del daño cerebral en Sevilla con todas las asociaciones andaluzas y luego, pues, lo trasladaremos a Cádiz, pues, empezaremos por septiembre que pensamos a finales de septiembre hacer la gala ADACA de todos los años y ya luego empezaremos, pues, con una semana del daño cerebral y siempre eso, concienciación que nos ayude a implicar a todos los partidos políticos porque ellos son los que muchas veces tienen la llave, ¿no? Para poder ayudarnos, ¿no? Y para que ADACA suene mucho más. Entonces, nosotros siempre estamos invitándolos. La verdad que podemos presumir de que ADACA en este momento y en cualquiera, ¿no? Está muy bien relacionado con todos los partidos. La semana pasada nos visitó la consejera. Mañana también tenemos dos visitas muy... bueno, dos visitas, no. Nosotros nos trasladamos a dos... por parte de cada político, bueno, no lo digo, ¿no? Bueno, pues, por la mañana ADACA está invitado a un desayuno con el ministro de Sanidad. Anda, mira, qué bien, ¿eh? Sí, nos han llamado para ir y por la tarde, pues, estamos invitados a una charla con el consejero de salud. O sea, que la semana pasada recibimos a María José Sánchez Rubio, la consejera de Igualdad, y mejor no podemos estar. O sea, que ADACA... creo que la labor que se hace ADACA sí atraviesa fronteras, ¿no? Porque llaman a todo el mundo, ¿no? Pero, claro, ADACA está muy bien situada y está muy bien valorada y creemos que debido al esfuerzo, pues, tanto de toda la plantilla, por supuesto, que si no tuviéramos una plantilla tan comprometida, no saldría este trabajo. Claro que sí. Hace falta mucho compromiso porque no es un trabajo, un mero trabajo en el que vas allí, la jornada laboral, no es una implicación personal. Sí, sí, es un trabajo constante. Moral, es una responsabilidad muy para adentro, ¿no? Porque te vas a casa y sigues pensando en las personas que están allí. Y va más lejos de un trabajo normal y corriente. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Doy fe de ello que he estado allí y a aquello hay que implicarse mucho y hay que... es una labor que te tiene que gustar, pero también, no sé, es una gran familia. Sí, la verdad que yo creo que la base es esa, ¿no? Que tanto el equipo... es una gran familia, ¿no? Y nos incluimos dentro del equipo, ¿no? Yo me considero una profesional más desde siempre. Y luego la familia intentamos también implicarla siempre, ¿no? Entonces, yo creo que la base buena de ADACA es que somos una gran familia. Entonces, hombre, hay veces que estamos con uno, porque unos se adaptan a nosotros, otras veces vienen otros, vamos cambiando y continuamente vamos renovando grupos, es verdad que vamos haciendo cada vez más cosas, ¿no? Es que ni los profesionales serían nada sin la familia, y la familia sin los profesionales, pues menos todavía. Y la relación con el resto de asociaciones, porque claro, hay mucho tipo de enfermedades, tenéis que aunar esfuerzos también, muchas veces se habla de fusionar una asociación con otra, aquí tenemos que ir todos de la mano, porque el objetivo es el mismo. Sí, sí. Aquí todos, la verdad, también tenemos muy buena relación con todas las asociaciones y cuando hacemos cualquier evento ellas colaboran y nosotros intentamos colaborar con ellos, siempre estamos... Bueno, a mí estamos... Fandase, la federación está incluida dentro de Sermi, lo que hace que nosotros buscamos a más federaciones, y luego esas federaciones las trasladamos a Cádiz, a las asociaciones. Entonces, siempre que hace falta echar una mano a alguna asociación o a alguna federación, ahí está DACA, y al contrario. Sí, sí. Bueno, hoy hablamos de pequeños, de los pequeños de la casa, de los niños, en decir que ojalá salga ese proyecto bien del local de la Zona Franca, con todo su equipamiento, y se pueda poner ya en marcha un hombre, claro que sí, y iremos a grabarlo, obviamente, y se ponga en marcha y no tengáis que tener ese material empaquetado, por favor. Es que está en un rincón. Que se pueda... Está en un rincón, fue un premio al trabajo, o sea que no es que no lo haya ganado, ha sido un premio, entonces, oye, que Inocente e Inocente nos dé un premio a este programa, al equipo de profesionales y a los niños, y no lo puedan disfrutar, pues la verdad es que es lamentable. Nosotros cuando va algún político allí al centro o alguien, lo llevamos al rincón. Rincón de pensar. Claro, porque yo otro puedo contar y dices, tú sí, claro, tiene ahí dos cositas guardadas, y luego cuando va, tenemos una sala multisensorial que es límite para inventar. Que está sin montar. Sí, que está sin montar, es una pena. Es triste, y la rehabilitación virtual, y en fin, hay muchas cosas que están todavía empaquetadas. Bueno, y hay que pensar que es por los niños y niñas, que no pueden pasar más días sin poder disfrutar, y sobre todo beneficiarse de estos tratamientos, de este tipo de actividades, porque es por el bien de ellos. Sí, pues sí, es por ello nada más. Claro que sí, bueno, de momento para ayudar nosotros, que no somos instituciones, somos personas individuales, para ayudar, con 5 euros podemos hacerlo, quien quiera aportar más puede hacerlo, ya saben que entran en la página web de Adaca o en el Facebook, ahí tienen toda la información, quien no puede acudir, la fila cero es una opción para ayudar, ya saben que es el 2 de julio, a partir de las 6 de la tarde, y tienen hasta las 2 de la madrugada. El que quiera irse antes también se puede marchar, pero no es recomendable, ¿verdad? Pero puede ser antes. Es contra el producto, puede hacer mucho daño irse antes, no es beneficioso, el tratamiento es al final, ¿verdad? Sobre todo consumir, consumir, ya se va a cenadito y directo para la cama. Claro, claro que sí, que todos los beneficios son para estos pequeños, que lo necesitan y para ir creciendo y avanzando, no se puede uno quedar estancado en el camino. Ángel, bueno, si se os queda algo en el tintero, Ángel, Ana, Lili, a quien agradecer, algún llamamiento, ¿tenéis aquí la oportunidad? Si se os olvida algo. Como os hemos comentado, a medida que las grandes empresas están recibiendo la solicitud de colaboración y de donación, pues que aporten lo que puedan, que cualquier cosa será bien recibida, a los partidos políticos que nos respalden, que vuelvo a insistir, que como ha dicho bien Ana, ellos son los que nos representan y son los que pueden, de alguna manera, aportar una solución institucionalizada. Y a la sociedad, pues nada, que nos apoye mucho, que vaya a disfrutar y a reírse, que es lo que queremos. Claro que sí. Bueno, pues ya saben, el día 2 de julio, un buen día, además es sábado, sábado de verano, pueden ir por la mañana a la playa tranquilamente y por la tarde a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y ya veremos a ver qué tal ha ido la fiesta. Sí, claro, llegamos allí, esperamos. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con más cosas en El Mirador. No se lo pierdan, porque lo que viene ahora es muy entretenido, no se lo pueden perder. Vamos a cambiar de look. Con eso se lo digo todo. Hasta ahora. Listo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.